1.400 el recorrido Abre las porres, te suelan, naiquita, cervecera, anti-hot, avanza adentro Mi Magda también con Maharani En el comando va corriendo, naiquita, cabeza, está avanzando, mi Magda, cervecera, Maharani Después afuera se está moviendo, everyone lost candy Adentro va corriendo también con ellos, allá el empleado de cervecera En el comando, naiquita, con dos cuerpos claros, mi Magda, segundo En el tercer puesto, Maharani, en la parte interior avanzando también En la punta, naiquita, sobre mi Magda, Maharani, cervecera Más atrás va corriendo, Carla Dalmau con everyone lost candy Naiquita en la punta, cuerpo y medio, segundo está corriendo, mi Magda, Maharani Sigue avanzando en la tercera casilla, de cuarta avanza, cervecera Naiquita con dos cuerpos y medio, cervecera, va a buscar el segundo lugar En el tercero están parejos, Maharani, mi Magda Cuando vienen a la última curva, naiquita en el comando Al centro de pista, cervecera, corta adentro con Maharani Y también mi Magda, naiquita en la parte de afuera, en la delantera Cervecera en el segundo lugar, en los últimos 250, naiquita delante, segundo va repitiendo Mi Magda contra cervecera, naiquita en el comando, el segundo puesto afuera Lo va a buscar allí, mi Magda ahí contra cervecera, ganando naiquita, mi Magda para el segundo Sobre cervecera, después Maharani, anti-hop, más atrás Carla Dalmau y no finaliza Every One Love Candy